Pompeyo, Likipedia, Clash Royale. A la verga. De hecho, sí, creo que tengo Likipedia. A ver, Likipedia, aquí está. Uy, amigo, mira, ahí está. Resultados. ¡Hola, pero cuántos torres jugaste! ¡No mames! Mira, ahí, Price. Ok, voy a toxiar, ¿eh? En 2016, Pompeyo gano 100 dólares, 200 dólares. 2017, 2.500 dólares. ¡A la verga! En 2017 también 5.000 dólares. En el Crown Championship Global. Series for 2007, Latinoamérica. Sí, es el primer presencial que jugué. Tengo mi cheque ahí en mi cerdo. Uy, ganaste quinto, sexto. ¡Oh! También ganaste la Gamergy Masters 2, tercero, 2.115 dólares. ¡Ah, y perdíse con el Benju! ¡No, terrible! ¡Ah, le ganaste el Benju! Luego, 2019, 330 dólares. 2020, 220. ¡No! 21.020, ¡9.000 dólares! En la No Tilt League Specialization 2020. Sí, es que esas son por equipos igual. ¡Ah, vale! Pero entre todo, pues fue eso. ¡Uy, no! A tu mayor premio, amigo. La James Copa América, 34 dólares. ¡Oh, my God! Era increíble, ¿no? 2.21, 1.000 dólares, 1.500, 1.500, 1.500, 3.000. ¡Ay, buen año el 2.21! No hay. Sí, igual la CR, de individualidad. ¡El juego! Como te digo, solo son individuales, pues... El tema es que esos sí fueron individuales. ¡Oh! Los demás, años pasados, habían de equipos, y pues eso no los contaban. ¡No! ¿Desafío Legends? Primero. Sí, gané el desafío de Clash. ¡15.000 dólares! Sí, tiempo en fin. Pero, ¿esto compartieron 15.000? Sí, compartimos todos. O sea... ¿Y cuánto ganaste? ¿Cómo? ¿Cuánto ganaste? Eh, como 3.000. ¡Ah, la verdad, re bien! 2.23, 4.78.07. Ah, bueno. 4.000 en la Queso Cup. Sí. 500, 500, 1.500, 2.24 o 1.500. Bueno, 2.24 es un año... Yo tengo casi los mismos en Minecraft que en Clash. ¿Sí? Sí, sí, de hecho. Pero, ¿cuánto ganaste en Minecraft? Gané, creo que la Copa Dragona y el desafío este de Borrego. ¿Cómo ganaste el desafío de Borrego? O sea, no lo gané, quedé creo que Top 5 y me dieron 500. Bueno, ganaste mucho más en Clash. Casi, casi, casi eso. No, en Clash ganaste como... 30.000 dólares. Ah, pero en 2.24 sí ganaste más, ¿no? Sí, sí, sí. Ok.